Continuamos en Colombia Moda 2017 y estamos ahora en el pabellón rojo con Juliana Prada, vocera de Fájate. Juliana, bienvenida y hablemos un poco de ese mercado, de las prendas de control, qué tanto potencial de crecimiento tiene y oportunidades de negocio con otros países. Claro que sí, muchísimas gracias. Mira, esta categoría tiene un alto potencial de crecimiento y ha evolucionado porque anteriormente esta categoría era una categoría de prendas posquirúrgicas, solamente se usaba por una necesidad específica y ha evolucionado porque las personas lo están usando más cotidianamente. Entonces estamos usando estas mismas prendas para el uso cotidiano, para el uso del día a día. Es por eso que Fájate hoy ha evolucionado con el mercado, ha evolucionado con las tendencias y quiere ofrecer estas mismas funciones de compresión en otro tipo de productos cotidianos como es la ropa deportiva, la ropa de vestidos de baño y la ropa interior. Entonces hemos evolucionado también con el mercado. ¿A qué países muy brevemente se están exportando prendas de control desde Colombia? Nosotros exportamos a los Estados Unidos, también exportamos a Sudamérica, Europa y Centroamérica. Es un producto bastante demandado y afuera en el exterior reconocen a Colombia y a las fajas colombianas, sobre todo a Fájate, que es la marca más posicionada en Colombia, como de excelente calidad y que ofrece el producto que realmente la gente necesita. Bien, ahí está entonces, nosotros los invitamos a que sigan muy conectados ingresando a www.colombiamoda.telemedellin.tv y participar con el numeral Colombia Moda 2017, Telemedellín, el canal oficial de la Semana en la Moda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!